Hace décadas que las áreas periféricas de la República Centroafricana están abandonadas a su suerte. Las corruptas autoridades centrales de Bangui nunca tuvieron en la agenda política las zonas más remotas. Por un lado, el ausentismo del Estado y por el otro las incursiones de grupos paramilitares extranjeros acabaron con el país, que no por casualidad es el último en el ranking mundial del índice de desarrollo humano. En Bría, una pequeña ciudad en el centro-oeste de la República Centroafricana, todo está aparentemente tranquilo, pero lo que se respira es un clima de fuerte tensión. En 2016 estalló un feroz conflicto entre las milicias de mayoría musulmana seleka, que en lengua sango significa alianza, y las milicias anti-Balaka, anti-AK-47 o anti-Kalashnikov de religión cristiana. Todos los días sigue habiendo violencia de baja intensidad a pesar de la presencia masiva en el terreno de la Minushka, la misión de estabilización de las Naciones Unidas. La situación de Bría es una de las más críticas del país. Actualmente, esta pequeña ciudad alberga a más de 73 mil desplazados. Los hechos de Bría son una pista de lo que sucedió en Bangui a finales de 2012, cuando comenzó una guerra civil tras el golpe que condujo a la caída del presidente François Bocicet. Los que lo destruyeron fueron los Seleca, que pusieron en el poder a Michel Doctodia, uno de sus hombres, y desencadenaron la furia de los anti-Balaka. Ambas facciones son culpables de crímenes que van desde la violación hasta el asesinato de niños, y parece que la intervención primero de las tropas de la Unión Africana y luego de la ONU sirvió de poco. A finales de 2016 se registró una fase de calma relativa, cuando el ex primer ministro Faustín Archanch Tudera fue elegido presidente. Sin embargo, las promesas hechas por Tudera en relación con una mayor presencia de las autoridades estatales en todo el país fueron ignoradas y la violencia volvió a manifestarse, especialmente en las regiones del centro-oeste. En Bría hace años que no se ven hombres de las Fuerzas Regulares Centroafricanas o de la Policía Nacional. El orden público lo mantienen los Seleca, a su manera. El Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana, uno de los 15 grupos que conforman la Alianza Seleca, se hizo cargo tanto de la Gendarmería como de la Policía. Pero los Seleca no se limitan a gestionar el orden público. Las comunicaciones, la electricidad, el gas y la educación también están en sus manos. No hay ninguna distinción. Ni musulman ni cristiano. Si hay un malentendido entre los unos y los otros, en el mismo tiempo, nuestros gendarmes deben intervenir y hacer las investigaciones. No se aceptará. Es nuestro rol. No hay problema con nuestra población. Todo lo que ha sucedido, yo creo que esto ha pasado. Nuestra posición no es religiosa. Y hay gente que dice que la posición de Seleca es religiosa, es Islam. No. Nuestra posición no es Islam. Nuestra posición es Centroafricana. La religión tiene poco o nada que ver con la crisis centroafricana. El país es un escenario hostil, producto de un conflicto causado por la avaricia de políticos sin escrúpulos y de episodios cíclicos de inhumanidad. Las cifras hablan por sí solas. Más de un millón de personas entre desplazados, internos y refugiados en países vecinos. Más de dos millones de personas, es decir, la mitad de la población del país, que necesitan asistencia alimentaria. La posibilidad de nuevas olas de violencia, iguales o incluso superiores a las de 2013, se está volviendo cada vez más real. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Gracias.